Hay que recordar el tema de Sinaloa, solamente. ¿Cómo es que Sinaloa tiene este incremento en los homicidios? A la fecha, lo que nos informó el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que tenía la Secretaría de Seguridad, todavía no se recibe la información suficiente por parte del gobierno de Estados Unidos de esa detención que se sigue solicitando. Se va a reunir el secretario de Relaciones Exteriores con el embajador, el embajador va a la cancillería y es uno de los temas que se dé la información. No hay investigación en este momento, no hay ninguna prueba en contra del gobernador Rocha y también aprovecho para decir que la gobernadora Evelyn Salgado tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro apoyo y que vamos a apoyarla tanto en temas de protección civil, de todo lo que requiera, incluido también el tema de seguridad. A ver, por acá, porque hubo… Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.